Yo soy Seba Mazzuccelli, en un entorno que por lo que se ve está increíble, a esta hora, en el marco del 15º Festival del Chef Patagónico. Cuando estamos en un lugar así y empezás a ver el lugar, a ver el entorno, a ver la cantidad de cosas que tenemos en Pehueña, de materia prima, es como que es imposible no apasionarse con la gastronomía y de alguna manera entender la cocina desde un lugar mucho más simple y sencillo como es esto. La verdad que hace muchos años que estamos acá en Pehueña, con diferentes emprendimientos, es la fábrica de ahumado, restaurante, apareció un food truck hace un par de años, pero siempre con una esencia muy simple que tiene que ver con esto, que tiene que ver con el entorno de Pehueña. La cocina que podemos elaborar en Pehueña tiene que ver con la simpleza, tiene que ver con el tratado cuidadoso de cada uno de los elementos que tenemos al alcance, tiene que ver con una cocina muy estacional, tiene que ver con que encontramos elementos en la tierra, en la montaña, en el agua y trabajamos exclusivamente con eso. Es eso, un buen trabajo, respetuoso, no necesita más, necesita que de alguna manera sigamos siendo apasionados en lo que hacemos. Está buenísimo cocinar acá, está buenísimo cocinar en este entorno y me parece que ya con eso es más que suficiente para hacer una cocina súper simple. Hay como muchos desafíos, pero digo que el que está siempre es la constancia, es el día a día. Hoy me levanto, trabajo y termina el día y mañana empezó el mismo día y todos son el primer día. Entonces me parece que el desafío es la constancia. Creo que es el secreto, el secreto para perdurar en el tiempo, el secreto para tener de alguna manera el reconocimiento sano y puro de aquel que dice vamos a comer con seba, que está bueno, que está rico. Me parece que la constancia es el objetivo que va a perdurar en el tiempo. Después sigamos buscando más productos que hay en la zona, sigamos dándole a vuelta esos productos para ver qué más podemos hacer con un hongo que está súper fresco. Pero sigamos dando de vuelta a las cosas simples para seguir poniendo en alza y revalorar cada uno de esos productos. Los cocinados acá en Pehuña nos sentimos súper respaldados. No por nada todos los años es un festival de la magnitud que es el Festival El Chef de Hoy. Me parece que eso es un resumen o una conclusión de lo que tiene que ver con todo un año laboral. Entonces me parece que el respaldo tiene que ver con esa fiesta que se arma. Es decir, laburamos todo el año, estuvimos todo el año, pasamos la temporada alta, la baja, la media y demás. Esta es la fiesta que termina. Termina el año acá y arrancamos de vuelta todo el año. Pero este es el respaldo que tienen para seguir de alguna manera siendo la capital de la gastronomía neuquina, para de alguna manera seguir posicionándose como un destino turístico gastronómico y emparejar la belleza del lugar con la belleza de la gastronomía. La relación con los colegas siempre fue y es de una manera amena, sobre todo porque es la única manera de lograr lo que se logró en Pehuña. Después de tantos años, estamos hablando de 2001, que nos instalamos en Pehuña y del 2001 ahora me parece que Pehuña, desde el punto de vista gastronómico, ha hecho una subida como muy pronunciada y eso tiene que ver con una unión, con una cofradía, con un intercambio de opiniones y de deseos para decir Pehuña tiene que ser la capital. Pehuña es la capital de la gastronomía y Pehuña tiene un potencial, que seguramente muchísimos destinos de la provincia lo tienen, pero Pehuña va a ser siempre distinto. Pehuña tiene una mística distinta, Pehuña tiene una energía distinta, Pehuña tiene muy poca edad y en muy poca edad se logró hoy tener unos festivales más grandes que tiene la provincia, seguramente el más grande. Y ya podemos empezar después de recorrer toda la Argentina con festivales gastronómicos y decimos, Pehuña es un muy buen festival, es increíble la diversidad de cosas, el potencial, el fuego, los 30 chivos a la estaca, la pavita al piolín, toda la parte gourmet, digo, vos mirás las materias primas que se utilizan en este festival y decís, es un montón de cosas lo que hay. La gente puede venir a divertirse comiendo durante dos días como fue la edición número 15 o puede estar, viste, tú una semana probando, viendo que vino una destinería del Alto Valle a presentar su jean, que vino el Bermud a acompañar toda esta gastronomía, así. Pehuña va a ser siempre distinto. Todos los emprendimientos van bien. Yo, a ver, me estoy convencido, después de cumplir 40, me convencí que la constancia es lo que hace el secreto al éxito. El éxito es el lugar que cada uno lo mira, o sea, para mí el éxito tiene que ver con poder ir a trabajar todos los días, disfrutar lo que hago todos los días, divertirme muchísimo todos los días, poder compartir con mi hijo diferentes actividades laborales que tengo. Digo, el éxito va por ese lado, el éxito tiene que ver con el llenarse uno de lo que está haciendo y saber que tiene la posibilidad todos los días de seguir mejorando, de seguir creciendo y de seguir compartiendo con tus pares, tu hijo, tu mamá, los amigos, los colegas, una pareja. Digo, por ahí va el éxito.